De los 38, los 38 acordaron que no había condiciones para llevar a cabo la discusión el día de ayer y menos el día de ahora, en virtud de que se trata de 5 o 6 instrumentos jurídicos, 5 o 6 leyes. La más pequeña tiene 400 artículos, que es la legipe, la ley general de procedimientos electorales. Y bueno, es complicado que en 24 horas un legislador tenga que leer los 400 artículos de la ley general, más lo del resto de las leyes como es la ley de partidos, etc. Entonces, realmente se necesita el tiempo suficiente para analizar bien la ley general de procedimientos electorales, más las demás. Y bueno, yo creo que sí es sano que los legisladores se tomen el tiempo para poderlas analizar detenidamente y no aprobar sobre las rodillas, pues algo que apenas se va a comenzar a discutir y creo que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. ¿Nueve días son suficientes para aprobar todas estas tres leyes secundarias? Esa es otra falacia. No tenemos nueve días. Podríamos hacerlo en los nueve días. Sin embargo, la actual ley dice que el proceso electoral comienza en el primero de octubre. Entonces, por alguna razón alguien ha interpretado que va a comenzar el primero de septiembre, pero de acuerdo con la ley actual no se pueden hacer reformas hasta dentro de los 90 días antes de que comience el periodo. Entonces, significa que si es en octubre, septiembre, agosto y julio, todavía tendríamos mayo y junio para sacarlo. Pero inclusive, como eso lo dice la ley, si nosotros modificamos la ley para que el proceso comience en noviembre, pues todavía tendríamos el tiempo suficiente para analizar bien las cosas, sobre todo en la reforma político-electoral, que es nada más y nada menos lo que va a regular la disputa por las elecciones del próximo año. Yo creo que debemos de hacerlo bien. Hay que hacerlo rápido, por supuesto, pero en ese orden. Primero, bien, rápido y creo que debe ser analizado detenidamente en virtud de que son cinco o seis instrumentos jurídicos los que vamos a aprobar. ¿Entonces es un auditorio extraordinario, senador? Yo creo que pudiéramos, regresando del día 21, buscar la forma de aprobar la reforma político-electoral, si nos dan los tiempos y logramos los acuerdos. Y de una vez aprobada la reforma político-electoral, pues tratar de aprobar el resto de las iniciativas que tenemos pendientes aquí en la Cámara. Oye, senador, el senador Barbosa dice que el PRI solo está al interés, él solo está negociando con ustedes y que las diferencias internas de su partido es lo que está obstaculizando el avance de las negociaciones y la confección de acuerdos. No, lo acabo de mencionar, nosotros aprobamos por unanimidad que no estábamos en condiciones de aprobar nada hasta que no la analizáramos adecuadamente, no fue una votación dividida al interior del grupo, por el contrario, fue unánime la decisión de posponer la discusión hasta que no tuviéramos todos los documentos, en virtud que no se han generado ni dictámenes. O sea, un dictámen es el acuerdo que tienen las comisiones al interior del Senado y al día de hoy no tenemos absolutamente ningún dictámen en materia político-electoral. Lo que tenemos son tres iniciativas, una presentada por el PRI, otra presentada por el PAN y otras por el PRD, en las que se tiene que discutir y armar un documento y a partir de ese documento comenzar la negociación con los grupos parlamentarios para ver en qué sí coincidimos de ese documento y en qué no coincidimos. Entonces creo que ese es un primer paso que tenemos que dar. No podrían, acuérdense que hay que analizar todos los instrumentos jurídicos que fueron presentados, por eso no se ha generado ningún dictamen y no puede ser al pleno sin ningún dictamen, ni mucho menos por cuestión de tiempo tratar de generar un dictamen en 24 horas simple y sencillamente para cumplir con una sesión. ¿No haya torona entonces en las negociaciones de estas reformas? No, de ninguna manera y en competencia, pues aquí estuvo la subsecretaria de Economía, hemos tenido acercamientos con el gobierno y con los demás partidos políticos para tratar de sacar adelante estas reformas y bueno, creo que hay la disposición de discutirlas, de acordarlas, instalamos la mesa político-electoral, nomás que sí necesitamos revisar la información que vamos a discutir dentro de esa mesa y por supuesto la Comisión de Telecomunicaciones se declaró una administración permanente, por eso ya no instalamos la siguiente mesa que era la de Telecom, en virtud de que ya estaba la comisión de manera permanente instalada. Este frente que forma Póptimo Cárdenas y Corral en contra de lo de Telecomunicaciones, por lo de proexponderancia, ¿qué les dice a ustedes? Bueno, nosotros acordamos que el próximo martes 22 vamos a tener un debate en el grupo parlamentario en el que se va a presentar la opinión del senador Corral, que ya no la envió por escrito a todos, el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones va a presentar su dictamen y el partido de acción nacional va a presentar un documento al cual vamos a invitar a los técnicos para tener un rico debate sobre la reforma en telecomunicaciones y en función de esa reunión que tengamos el día 22, el grupo parlamentario va a homogeneizar su posición y darla a conocer públicamente, lo que es lo que realmente estamos viendo en la reforma en telecomunicaciones. Lo que sí es que no podemos sacar reformas ni por prisas ni por presiones de ningún grupo. Entonces eso implica que si eso se tiene que ir a un periodo extraordinario, pues se tendrá que ir a un periodo extraordinario ni hablar. Yo creo que lo más importante es hacer las cosas bien que hacerlas rápido. ¿Entonces van a confrontar el dictamen de Lozano con el documento del senador? Necesitamos primero ponerle al grupo la posición del Comité Ejecutivo Nacional, conocer cuál es el posicionamiento o el documento que va a presentar la Comisión de Telecomunicaciones, conocer cuál es el documento de Javier Corral y que el grupo parlamentario discuta sobre todos estos documentos para que nosotros tengamos un criterio homogeneizado en el grupo y con este criterio salir a acordar con los demás grupos parlamentarios. En su término, senador, las leyes que mandó el presidente Pella, esta Cámara de Telecom, ¿preservan el espíritu de la reforma constitucional? De lo que yo he visto hasta ese momento que he revisado, creo que hay dos problemas con la reforma, por lo menos en el criterio del partido. Uno es el tema constitucional, que obviamente va a haber que debatirlo con el PRI y con el gobierno para ver si podemos mantener el mismo criterio. Y el otro es el tema de contenidos, es decir, ver hasta dónde le vamos a dar injerencia al gobierno para que decida qué es lo que se publique, qué es lo que no se publique. Creo que esos son los dos grandes temas de esta reforma que creo que sí que merece ser discutida, con cuidado, escuchando a todo el mundo y tomarnos el tiempo para ello. Lo que sí no podemos aceptar es que el Senado sea la oficina de trámite del presidente Peña, porque en todo caso tiene que tener dos cámaras. Desde 1997, en que ninguno de los grupos parlamentarios o ningún partido tiene mayoría en ambas cámaras, pues esto se ha hecho así, se han hecho los debates suficientes hasta que no logremos tener un criterio único. Además, la reforma llegó bastante retrasada y nosotros no legislamos al vapor ni bajo presiones de nadie, por un lado. Y por otro lado, creo que por parte del grupo parlamentario del PAN ha habido la generosidad de nuestro partido para sacar 12 de las reformas más importantes que se han logrado en los últimos 70 años en el país, cosa que lo logramos en un año, cuando ellos en 12 años no nos dieron ninguna. Entonces, también hacer el comparativo, como nosotros queremos plenar las reformas, porque nos estamos tomando unos días más para analizarlas, pues obviamente creo que no sería el señalamiento más adecuado. ¿Y el senador Barabosa te calificó como de barbarazo por la declaración que hiciste acerca de que, pues ellos no apoyan la sanción de cárcel de 140 años y dicen que ellos protegen a los secuestradores? Yo no dije que protegeran a los secuestradores, lo que nosotros sostenemos es que el número de secuestros se dispararon el año pasado, fueron de acuerdo con la Organización Alto a Secuestro de Miranda de Agualas, fueron casi 3.200 secuestros, y en lo que va del año ya van cerca de 400. Coincidimos en que deben de incrementarse las penas cuando se den cuatro supuestos. El primer supuesto es cuando el secuestrador torture a su víctima, el segundo supuesto es cuando la mutile, el tercer secuestro es cuando la viole, y el cuarto supuesto es cuando la mate. Si se da este supuesto, además del delito de secuestro, pues le vamos a poner una pena agravada, y creo que eso pudiera inhibir que en el país se reduzca el número de secuestros. El argumento de ellos de que desde la cárcel pueden seguir secuestrando a través de un teléfono, pues creo que no es un argumento sólido como para impedir que estos delincuentes, que además de secuestrar, hacen esas acciones contra sus víctimas, pues puedan ser sancionados de una manera ejemplar. Creo que el PRD no coincida, nos manda un mal mensaje, porque entonces sí, ahora sí que no le entendimos qué es lo que realmente quiere defender, porque si lo que tenemos que hacer es defender a la víctima y sancionar al delincuente, pues creo que era el camino correcto el día de ayer, y no reventando el foro como le hicieron anteriormente. ¿El coordinador no sabe que eso es una salvajada legislativa y es una reforma inconstitucional? Pues si es inconstitucional, pues cuando se aplique la ley, pues que pongan su recurso de inconstitucionalidad y que la corte diga si eso no lo es. ¿Sería como darle elementos a los secuestradores para presentar un recurso? No, las penas agravadas existen, o sea, el recurso de delitos existe, es decir, no hay ningún elemento que le vaya a un secuestrador, al contrario, va a pasar de ser sancionado de 6 años a 12 años, de 20 años a 40 años, y de 70 años a 140 años, que es mejor que tenerlos guardados y no soltarlos en la calle muy rápido, porque luego vuelven a reincidir. Pero verdaderamente es una pena vitalicia que no está estipulada en la Constitución. Si por mí fuera la ponida vitalicia o perpetua, lamentablemente cuando le pongas perpetua, pues ya cambia el término jurídico, pero yo sí creo que a quien secuestra a una persona, la mutila, la viola, la tortura o la mata, pues se le debe aplicar una sanción más grave. En eso debemos de tener coincidencia, ahí no veo la forma en que no lo deseen. Yo entiendo que el conflicto ni siquiera se genera por la posición de la reforma, el conflicto se generó porque ellos señalan que es una parte de la agenda que trae el Partido Verde Ecologista, y como el Partido Verde Ecologista les está quitando algunos puntos porcentuales en términos electorales, lo que quieren es que no lo utilicen como bandera política, que fue el argumento que al final del día estaban sacando. Nosotros podemos coincidir si venía o no venía en la agenda de otro partido, lo que sí vamos a coincidir es que se debe sancionar a quien secuestre y haga este tipo de acciones contra su víctima. En Chihuahua ha bajado, creo que, hasta un 90% el secuestro por la cadena que adentro. ¿Por qué no crezaron la campaña judicial y realmente dará su cuenta? De hecho, se tomó el modelo de Chihuahua. En Chihuahua lo único que se cuidaba es que no dijera perpetuo, sino que fuera italicia. De hecho, se va a impulsar en otros estados como Tamaulipas. Pero si lo hacemos de esta manera, como lo estamos planteando en el Código Penal Federal, lo va a aplicar para todos los estados y creo que eso sería algo muy bueno, sobre todo en ese momento en que los delitos se están disparando, sobre todo en materia de secuestros a nivel nacional. Gracias.